la banda filarmónica herencia sochileña invita a usted y a su apreciable familia a la gran fiesta en honor a santa cecilia patrona de los músicos este sábado 19 de noviembre del 2016 a partir de las 3 de la tarde en el 2045 el segundo bulevar campton california 90222 con la actuación especial de la banda filarmónica herencia sochileña la banda valle verde del pacífico tamborazo la candelaria banda nueva dinastía el grupo sangre latina los de la costa y sonido parrandero donación 10 dólares habrá mucha variedad de comida y antojitos oaxaqueños padrino del evento el padre rico de la iglesia san emidius para más información llamar a los teléfonos 3 1 0 2 8 3 1 7 5 8 con cándido al 3 10 7 8 0 8 1 0 7 con jorge al 3 10 2 13 6 7 4 8 con joaquín ya lo saben paisanas y paisanos es este sábado 19 de noviembre del 2016 a partir de las 3 de la tarde invita a la banda filarmónica herencia sochileña a su gran fiesta en honor a santa cecilia patrona de los músicos asista diviértase bailando zonas y jarabes con la banda filarmónica herencia sochileña y la banda nueva dinastía además de la actuación especial de la banda valle verde del pacífico el grupo sangre latina grupo los de la costa y tamborazo la candelaria y también el dj parrandero recuerden donación 10 dólares habrá mucha variedad de comida y antojitos oaxaqueños y el padrino del evento es el padre rigo de la iglesia san emirio ya lo saben paisanas y paisanos allá nos vemos con la idea de la iglesia el menú cifra